Bien, problemas, porque si cuento solo las ventajas queda la cosa como un poco en el aire. Yo he estado aquí otra vez hablando de los problemas que tiene el software libre. ¿Qué problemas hay? Si esto fuera fantástico lo utilizaría todo el mundo en todos sitios. ¿Lo utiliza todo el mundo en todos sitios? ¿Tenéis idea de cuántas son las empresas españolas que utilizan software libre? El INE hizo un estudio, publicó los resultados en septiembre. ¿Quién cree que son el 25% de todas las empresas españolas? ¿Menos del 25? Me voy a contar a mal quién cree que es menos del 25. ¿Hasta el 50%? ¿Hasta el 72,9%? Por ahí anda, no recuerdo la cifra exacta, es un 70 y tantos por ciento. El 72%, si no recuerdo mal, de las empresas españolas a todos los niveles utilizan software libre. No solo eso, porque realmente utilizarlo lo utiliza todas. Es decir, no hay un driver de tarjeta que no tenga software libre o alguna cosa en algún sitio. Son conscientes cuando les pregunta el INE que están utilizando software libre. Es decir, está extendido completamente. Lo mismo ocurre en nuestras administraciones públicas. El porcentaje ronda el 92% de las administraciones públicas españolas que utilizan software libre y lo saben. Entonces, realmente está en muchos sitios. Pero eso no quiere decir que no tenga problemas. No es lo mismo que esté software libre en un sistema, que es lo que hemos visto de datos, que se utiliza en el 33% de los sistemas. Pero bueno, nos queda mucho recorrido. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el software libre y que limitan su implantación? ¿Por qué no están utilizando más software libre en sus sistemas? Cambiemos la pregunta. Hay varios impedimentos que suelen salir habitualmente. Por un lado, falta de conocimiento. No sé qué software es el que me puede dar solución a mis demandas. En administración pública estamos muy habituados a licitar nuestras necesidades. No a buscar solución directamente como establece el Real Decreto. Entonces, no conocemos qué soluciones hay. Eso suele ser habitual. La segunda gran queja son dudas sobre la calidad. Vale, vale. Lo que me has contado del modelo me cuadra. Es decir, el modelo probablemente pueda mejorar más rápido cuando tengo el software a disposición de todo el mundo y si genero una comunidad y tengo más programadores. Pero, ¿cómo está la realidad? Primero, ¿cómo son mis proveedores de software libre? Tengo dudas como administración o en general como cliente sobre la calidad de las empresas que me pueden dar estos servicios y estos productos. Hay dudas sobre las propias soluciones. No solo el nivel de calidad que tengan ahora, sino el mantenimiento. Es decir, bueno, y dentro de dos años seguiré esa empresa, podré seguir contratando con ellos. El software habrá decaído porque igual esto son 50 alemanes que están manteniendo el código y de pronto Merkel dice que no le gusta ese código y desaparece la comunidad. Es decir, ¿cómo garantizo que esa solución va a seguir viva dentro de un tiempo? Tampoco lo puede garantizar con las otras, pero bueno. Es más, profesionales. Uno de los problemas que tenemos en la administración pública, lo tienen también las grandes empresas, es que cuando sale una oferta, una licitación sobre el software libre y se presentan perfiles, es decir, en el equipo tenemos un profesional de Jumla, un profesional de Apache, de Linux, lo que necesitemos, es muy difícil saber cuál es el nivel de calidad de esos profesionales. Realmente sabe algo, al fin y al cabo, Jumla, un gestor de contenidos, es una comunidad que está en internet. ¿Cómo garantizo que esta persona que está presentando el currículum sabe lo que me dice que sabe y puede cubrir las necesidades que yo tengo? Y bueno, el último suele ser la resistencia al cambio. Hombre, llevamos tantos años utilizando otra cosa que el cambio es peligroso. Para la última no hay solución. Somos seres humanos, no nos gusta cambiar y cualquier cambio nos parece, a algunos un reto y lo cogen con cariño, a otros un problema y lo cogen con resistencia. Metodologías hay muchas, hay que dar más formación. Si alguien está metido en un proyecto de software libre, las claves, la clave, y tampoco es que descubramos la luna, es dar mucha formación y participación a los usuarios. Eso reduce las barreras en la implantación. Pero lo mismo sería si en vez de software libre estamos hablando de cualquier otra tecnología. La participación del usuario y la formación previa reducen esas limitaciones. En el resto hay bastantes soluciones, pero muchas nos tocan a nosotros. Nosotros somos el centro de referencia y nuestro objetivo es que se conozca las soluciones de software libre que hay. Es decir, si mañana tienen una licitación o como empresas están buscando una solución en software libre, Zenatic tiene la obligación de buscar esa solución y de darles una respuesta. Lo hacemos a través de nuestra página web, lo hacemos a través del correo electrónico y buscamos en las forjas internacionales, buscamos en un catálogo de soluciones de software libre nacionales que tenemos implementado. Es más, disponemos de una base de datos de licitaciones de software libre de los cuatro últimos años en este país. Es decir, que si hay algo de software libre en este país, normalmente lo encontramos y lo podemos aportar. No solo eso, jornadas como esta nos permiten poner en claro las ventajas, el reconocimiento y la solidez que tiene esta tecnología para limitar los impedimentos que haya o las reticencias a la hora de adquirirlo. El segundo punto es bastante más complicado, las dudas sobre la calidad. No voy a entrar en detalle, pero estamos desarrollando, estamos poniendo en marcha varios modelos para demostrar la calidad de las empresas, de los productos y de los profesionales de software libre. De tal forma que si llega una oferta a una administración pública y hay cinco perfiles de profesionales, pueda certificarse su nivel de conocimiento, su perfil de competencias, lo que pueden aportar y la garantía que le dan a esa administración de una manera certificada. A través de programas de homologación con escuelas de administración pública, a través de programas de formación homologados impartidos por las empresas de formación privadas. De esa manera podemos garantizarlo. Y al mismo tiempo hay en marcha un programa para analizar las pymes que prestan servicio de software libre y conocer su nivel de madurez y su nivel de garantía en las soluciones que están aportando. Hacemos también otro trabajo que es analizar soluciones del mundo del software libre y valorar la madurez que tiene la comunidad que le da soporte para que, como consumidores de tecnología, podamos tener una garantía de la supervivencia de una comunidad. De tal modo que garanticemos el mantenimiento a lo largo del tiempo, la velocidad a la que va evolucionando esa comunidad, etc. En definitiva, que las necesidades de software libre somos capaces de resolverla. Somos medio propio de la administración autonómica, somos medio propio del gobierno a través de la participación en el patronato y estamos a su disposición para resolver cualquier duda. En el caso de las empresas, lo mismo. Nuestro trabajo, dependemos del MITIC, es ayudar a crear negocio, a desarrollar riqueza utilizando software libre como solución. Y esto es lo que quería mostrarles. Muchas gracias. Aplausos